Lo supe desde que te vi, estaba seguro de que la persona con quien viviría el resto de mis días sería contigo, o bien tu mirada lo comprobé con tu sonrisa, así hasta ahora que tengo toda la confianza en decirte que tú eres la mujer que escogí para compartir mis días, mis noches y todos los momentos que la vida nos presente. Quiero que tus ojos sean la última que vean las noches y tu sonrisa lo primero que vean las mañanas, quiero que mis fines de semana se vuelvan eternos, estando contigo a mi lado. Gracias por tantos momentos hermosos e increíbles, continuamos escribiendo esta historia. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.